Hola, ¿cómo están? Me llamo Luz y estamos en el cero. Hola, ¿hola? Está haciendo viento, viento, viento. No sé, estoy nerviosa. Siempre estoy nerviosa, ya no, nervios. No veo ni un comentario. Les voy a mostrar el paraíso. Esperen un rato cómo se gira. Ya. Miren, estoy llevando leña para cocinar. Una rica sopita de chuño. A ver, les mostraré más mejorcito. Ahí está. Si escuchan viento es porque está haciendo viento. Todavía está... Estamos en tiempo de viento. Ya está pasando poco a poco la helada. Ya un poquito nomás ya hay este hielo. Y así. Oli. No veo ni un comentario. Nada, siempre. ¿Cómo están? Saludos. Y si ven mi mano que está sucio es porque hemos ido a trabajar con mi mamá. Con mis hermanos, hermanas. Y estamos regresando. Yo todavía no he comido. Si se preguntan que hoy día he comido, no he comido porque estoy en modo dieta. Porque tengo que hacer dieta. ¡No, mentira! Es porque la merienda está en la casa y yo estoy bien distraída aquí. No, 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 no. Aquí estoy en el cero haciendo libre porque aquí hay señal. En el cero hay señal. En la casa no hay. Así que me estoy escapando. Pero más rato voy a llegar y luego voy a comer mi merienda. Aunque he comido mucho porque mi mamá me ha dado dos platos de chairo. Yo ya me estaba descuidando de comer. Estaba comiendo cosas que no son tan alimenticio. Y aquí mi mamá come ahora alimenticio. Y no he tenido hambre. Hasta ahora no tengo hambre. No tengo hambre. Y en allá, en el alto parro teniendo hambre. Tengo hambre nomás así cada rato. Entonces es como que no me lleno nada. Pero aquí me llené con dos platos de sopa. Con unas buenas sopitas de mamá. Yo me he llenado. Ahorita no tengo nada de hambre. Estoy bien. Estoy... Estoy bien. No me siento con hambre. Pero lo más raro es que en el alto tenía mucha hambre. Tenía mucha hambre. Tenía hambre. Comía un plato. Tenía hambre otro plato. Tenía mucha hambre. Nunca me saciaba. Algo estaba pasando. ¿Qué habrá estado pasando? No lo sé. Es raro. Es raro que tenía mucha hambre. Pero ahora no tengo hambre. ¿Cómo están? Hola. No puedo ver ni un comentario. No, 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 no. Ahora sí. Cariño, luz desde Chile. Saludos, Mariela, hasta Chile. Gracias por estar aquí. Amber, gracias por estar aquí. Bernaldo, ¿cómo estás? Saludos hasta Argentina. Saludos desde mi cero hasta allá. Miren mis manos. Rápido. Ah, 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 ah. Y si me preguntan. Luz. A ver, esperen. Miren. Mi mano se ha quemado rápido. Y me he puesto full, 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 full bloqueador. No, no, no. Full. ¿Qué se llama? Protector solar. ¿Por qué? Porque me aconsejaron que tengo que usar protector solar. Yo antes no usaba. Yo no usaba pues en aquí nada. Así nomás. Me lavaba mi cara. Listo. Así me lavaba y listo. Así que este es barato. Así que este así. No, no cuidaba. Pero me han hecho reflexionar de que la piel hay que cuidar. Y yo modo. ¿Cómo que hay que cuidar? Así me han dicho. O solo me habrán dicho eso. Para vender los productos. Y yo que sea la consumidora. Ay, no sé la verdad. Pero bueno. Me puse protector. Me puse protector hoy. Y miren. Ah. ¿Quién? ¿Quién me mandó? ¡Cien estrellitas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Amber! ¡Rose! ¡Oh! ¡Gracias! No veo los comentarios. Pero no sé qué rayos pasa con esto. Ya. Bueno. Como les decía. No le puse protector a mi mano. Porque no. Porque trabajamos con la mano. Y con la cara no. Pero igual. Me puse protector. No sé. Ustedes dicen. Quema, quema. Igual me va a quemar. Aquí es fuerte el sol. El sol, el sol. Estamos cerca del sol nosotros. Luz. Esta es pasparata. Sí, debo estar pasparata. Porque solo me he puesto bloqueador. ¡No! No es bloqueador. Ese que este es para sol. ¿Qué se dice? No es bloqueador. Es... Bloqueador. No es bloqueador. Es... ¿Qué? ¿Qué? Ya me olvidé. Bueno. Así nomás. Así nomás. Y cuando alguna vez vengan a este, al altiplano. Tráiganse mucho bloqueador. Mucho. Yo les cuento una anécdota. Ok. Espero que no me esté viendo mi familiar. Ay, les contaré ya. Bueno. Una vez, pues, les voy a decir a mí este. A mí... No. Teníamos que venir con un familiar mío. Desde el alto aquí para pastear llama. Porque ya era tiempo de pastear llama. Porque ya estábamos en tiempo de... Entrando a tiempo de lluvia. Y les voy a traer. Y luego de repente nomás saben ponerse, pues, un sombrero grande. Así. Y después unos lentes. Así. Lentes. Después saben ponerse guantes. Harto guantes. No, un guante. Después saben ponerse tres buzos. Y medias. Así. Y todo. Así. ¿Qué le pasará? Y saben ponerse también su cremita. Así. Yo esas veces digo. No me cago. Porque se ponía. Pacham. Así. Todo blanco. Así. ¿Por qué te pones así? Les decía. Porque me va a quemar el sol. No quiero ir. No quiero quemarme. Tengo que... Ir a clases. Me van a decir que me he quemado. O sea. Sergio. Ahora lo entiendo. Con razón. Pues sí. Es que. Es que en el campo normalmente se queman. Se queman. Se queman. No importa. Si te pones bloqueador. Igual. A mí igual me va a quemar. Pero yo de todos modos voy a este. De un poquito lo voy a atajar. De los rayos solares. Ah. Sí. 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 Lo que me trataban de decir. Es que los rayos solares hacen daño a las pieles. La piel. Para eso nos hemos puesto eso. Pero la mano no creo. Porque nosotros somos fuertes. Somos de cuero fuerte. Mira les voy a mostrar. A ver voy a poner esto. Espérenme. Espérenme. No veo nada de comentarios. No sé qué está pasando. Esos estrellas se están subiendo. Pero no parece de que. No voy a decirle gracias a que. Es que no sé qué está pasando. No hay ni un comentario. Bueno. Miren. Mi piel es dura. Y si me ven. Si estoy pintado. Es porque. Porque sí. Y pinto feo. Me pinto horrible. No, no, no. No soy buena para esto. Miren. Con grumitos. Con grumitos. No pinto nada bonito yo. Y luego lo fui arrancando así esto. Así le quité, le quité, le quité. Porque pensé que iba a pintar bonito pues. Pero vamos a ir aprendiendo con los años que pasan. Con los días, con los meses que pasaran. Verán que voy a pintarme muy bonito. Aunque está feito. Ay, ¿por qué no veo ni un comentario? Me siento sola. Me siento sola aquí sin comentarios. Estamos desciendo. Estamos trabajando para sembrar papa. Ahora, ya pronto vamos a sembrar papa. Y estamos preocupados. Estamos muy preocupados por la lluvia. La agua se está agotando. Se está secando. Y están comentando a mis tíos de que probablemente no va a ser bueno año. No va a ser buen año para la papa. Porque tienen, mis tíos tienen algunos saberes. Algunos saberes. Algunos saberes ancestrales que ellos saben, digamos. Saben como, saben de una plantita, de un pajarito. O algo así, saben. Y ya van adivinando, digamos. Dicen, no, este año va a estar igual, jodido. Eso a nosotros nos entristece. Por eso muchos se van de aquí, del altiplano. Muchos se van a migrar a otros países. A otros campos. Por ejemplo, bares o montes. Así. Y pocos quedamos aquí en el altiplano. Porque no es seguro. Nada es seguro, digamos. El producto que siembras, que inviertes esfuerzo. Y inviertes este money, plata para que produzca harto producto. Así. Y no sale así por el tema de la clima, de la lluvia. Por falta de la lluvia, por la sequía. Y a uno desanima, pues. Desanima mucho. Desanima eso, digamos. Inviertes y a nada. Así, y así están pasándolos. Cada año está pasando así. Cada año no está habiendo buena producción. Algunos añitos también. Un añito así sale así. Otro añita no. Así. Ahorita estamos más tristes por el pasto. Queremos que llueva. Bueno, ahorita ya tiene que empezar a llover. Un poco a poco. Está nubladita, mira. Esperemos. Este viento se lo lleva, pues, a las nubes. Se lo lleva, ¿no? O sea, ¿dónde se lo mete? Así está empezando a nublarse. Y no, no más. Pacham. Se lo lleva. Se lo lleva, sí. Ahorita el viento es de allá, del mar. Y eso es malo. ¿Es malo? ¿Cómo me dice mi mamá? Sí, sí. Si viene el viento de este lado, es malo. Si viene el viento de allá al lado, es bueno. Sí, 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 sí. Ahorita este está viniendo del mar. Ahorita aquí atrás está el mar. Está viniendo el viento de ese lado. Y eso se lo está llevando a las nubes al este, al oriente, al lado, al lado. Allá al fondo. Allá. Y lo despeja. O sea, se lo lleva a todas las nubes. Y tiene que venir de allá el viento de aquí, de mi frente. De ahí, de donde me estás viendo tú, de ahí. De ahí tiene que venir así. ¡Wow! Y trae a las nubes y hace que llueva. Pero como ahora estamos de mal viento a este lado, pues no va a llover. Pero bueno. No veo ni un comentario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué estarán diciendo. Me estarán insultando. Me estarán... No veo ni un comentario. A ver, voy a sacar mi autocelular ya. Ahí puedo espiarles. A ver, espérenme a eso que no toque música. Porque es muy malo. Si no, me van a cortar. No puedo poner aquí música. Yo sabbo poner en TikTok música así. Full lokeándome así. Ahí normal nomás puedes poner. Pero aquí no. Escuchen una musiquita. Sí, una pizquita. Sí, un ruidito así. Chichi, chichi. Y ya. Una mosquita. Digamos que la mosca se empieza a rapear así. Tratatatatata. así ya te dicen no no tú estás usando músicas de otros artistas te molestan te molestan así que yo no estoy hablando bueno del viento no van a molestar porque no tiene como se dice autor autor cosa auto copyright y algo así algo así a ver voy a entrar no es que no veo nada ni un comentario y yo no sé qué está pasando hola ahora sí saludos hasta méxico gracias por estar aquí wow desde méxico gracias te mando un abrazo de gozo no estás cocinando dice no ayer hemos cocinado full nos hemos bloqueado hemos cocinado unos ricos y no hoy día hemos cocina tempranito porque hoy hemos ido a trabajar hemos hecho hoy es día de trabajo así que tempranito hemos cocinado hemos cocinado tempranito y nos hemos ido a trabajar por eso está mi mano así miren voy a llegar a la casa ahí me voy a lavar no se preocupen cuando trabajan así se ponen las manos así que no me vayan a estar bien tu mano está así bueno me cayó ya a ver esperen 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 que más que más saludos hasta hasta perú gracias miriam saludos gracias celia vargas saludos gracias por estar aquí las estrellitas están aumentando yo no sé quién me está mandando para decirle gracias y aquí aparece muchas gracias gracias por las estrellitas gracias muchas gracias gracias ok solo aquí aparecen comentarios hola cómo están tus michis michis saludos desde perú saludos oscar mis michis bueno a ver les voy a dar una información esperen es que es que mi problema de mis que tengo un corazón de qué cosa de pollo me da rapia eso pero un un día voy a cambiar voy a cambiar ok ok les voy aquí les traigo les traigo les traigo les traigo la noticia ok la noticia qué pasó con mis gatos ya se acuerdan no ve del gatito que yo tenía del gatito este era del gatito del gatito blanco con blanco con naranjadito y ampullito o sea era su pelito abultadito abultado tenía su cola abultadito el que había llegado nomás un día nomás pam a mi casa había llegado ay mira un aguilucho aguilucho espérame 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 ay no se fue un pájaro grande ha caminado está yendo a este a buscar tripillas pero no hay tripillas bueno sigamos bueno ese gatito estaba con nosotros y luego sal suele suele irse pues suele irse así sabe irse como dos semanas y sabe regresar y sabe estar feliz también con nosotros y sabe irse sabe regresar así no sé a dónde sabe irse porque tampoco sabemos de dónde ha llegado quién era bueno al final nos hicieron confundir nos dijeron era mío pero luego el mismo dueño del mismo familia dijo que no era igualito que era igualito pero no era muy peloso así nunca supimos de quién era el gato así nunca nunca confirmamos de quién era el gato pero el gato ya se estaba haciendo muy familiar con nosotros ya era nuestra familia y así pues caminaba así no sé dónde iría pues unas dos semanas se iba regresaba iba así y la última la última vez que se fue nunca más regresó ya ya no regresó ya ha pasado como dos meses que no ha regresado y no sabemos no sabemos no sabemos qué ha pasado no sabemos si el suelo se la ha comido o si no 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 sabemos no sabemos así se fue se fue así pero si hubiera ido digamos a algún lugar digamos a un lugar a otra casa que no sea nuestra hubiera regresado hubiera regresado hubiera regresado saben por qué porque siempre regresaba no importaba si pasaba una semana o dos semanas regresaba 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 se perdía regresaba pero ya ya es mucho dos meses que ya no regresa estamos espera que espera y no llega no está llegando y no ha llegado y sospechamos que tal vez el suelo se la ha comido porque no sabemos nada eso era un gatito muy cariñoso ay no les muestro más el paisaje el paisaje cuando se van ya no regresan peor si son machitos si era machito era machito era machito que estaba feliz con nosotros pero bueno y mi otro gatito se acuerdan mi otro gatito este mi gatito el negrito después de eso he tenido dos gatitos machitos un gatito que este era negrito a un familiar mío le regalaron pero a mi familia no le interesó y yo me lo traje aquí estaba más feliz pero lo malo era que era chiquito y era un año y nunca se dejaba acariciar y así estaba a distancia a distancia de nosotros pero siempre venía por comidas vivíamos en casa normal solo que nos hacía acariciar y después de eso era ese gatito era era ahí teníamos lo teníamos y con nosotros después después del gatito blanco con naranja le trajo a un amiguito un gato amiguito se había traído así igual chiquita gatito así hizo llegar a la casa y nosotros sorprendidos de quién su gato será porque está llegando así y ese gatito era blanco con negrito y también eso se quedó se quedó con nosotros así y siempre ahí sabemos estar llevándole comida así cuando nosotros sabemos irnos a la cabaña sabemos llevarle comida así a los dos gatitos los tres así porque llevar a cabañas es muy lejos en temporadas de irse a cabañas y eran súper amiguitos amiguitos con el negrito con el blanco con negrito eran de la misma tanda eran de la misma tanda no eran nadie era mayor eran las mismas tantas porque estaban creciendo juntitos juntos estaban creciendo y después el negrito ya no tampoco ya no está con nosotros ya no está con nosotros y miren el cielo se ve azul con nubes está haciendo un poco de viento ven 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 me pueden ver o no sé tal vez es mi internet ahorita estoy en el cielo estamos alistando la tierra para sembrar papas si está bien ah está bien qué raro es que si es que con el viento el internet se falla también eso es su problema con el internet el viento creo que se lo hace desviar a esos este es a esa señal que está direccionando a nosotros y sea se marcha no lo sé qué dice dice así si no los castras no se van los gatitos machos no hay como esa facilidad aquí en el campo y como esos gatitos eran uranitos no los podía llevar los gatitos se van no están sus dueños y si son machos ya no vuelven ellos saben ir porque ellos llegaron con ti después se fueron tu señal está bien ahora ahora no mi señal está fallando mi señal está fallando no sí 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 aquí ya me están diciendo que está mal ok gracias amigas por haberse conectado y que tengan un buen buena semana una buena semana y tomen agua mucho agua yo ya no estaba tomando agua y me están empezando a hacer granitos aquí 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 así tomen mucha agua mucha agua y alimenten muchas verduras y sopas y así yo voy a ir a almorzar gracias se cuidan ay cómo puedo saber quién me ha mandado este estrellitas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias le mando muchos abrazos muchos abrazos gracias gracias por las estrellitas muchas gracias 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 muchas gracias